Vamos a conectar rápidamente con Lina Pulido, quien se encuentra en este momento en el sistema informativo de City TV. Por supuesto, todos los periodistas de City Noticias en las calles en este momento con la gente conectando. Lina, muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Cuál es el reporte que tenemos aquí en este momento en Bogotá? Municipios. Capitán, quiero preguntarle por el corazón de este movimiento telúrico. ¿Algún reporte de daño en la integridad de los ciudadanos que habitan en estas regiones del país? Bueno, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, únicamente algunas personas que han tenido algún tipo de pánico, las cuales en este momento están siendo atendidos por parte de los órganos de primera respuesta, las cuales también han sido reubicados en zonas seguras. Afortunadamente, hemos realizado unos trabajos muy importantes desde el departamento de Cundinamarca, donde ya hemos hecho una preparación previa, todos los integrantes con los diferentes simulacros de evacuación, en tanto en las zonas, digamos, industriales, empresariales, de colegios, y eso nos ha permitido de alguna manera tener una respuesta y un manejo adecuado por parte de la comunidad. Capitán, la pregunta es ahora para quienes nos ven en nuestra señal en vivo en City TV, pero también para quienes están conectados en www.citytv.com.co. ¿Cuál es? ¿Ya pueden ingresar a sus lugares de trabajo, a sus viviendas? ¿Qué deben hacer los ciudadanos a esta hora? La segunda, la réplica, estuvo muy dura. Sí, afortunadamente ya han reportado tres réplicas que se han sentido en varios municipios del departamento de Cundinamarca, algunas con mayor o menor intensidad, de acuerdo al sitio donde han sido reportadas. Sin embargo, para poder ya tomar las decisiones si se puede ingresar o no a los diferentes sitios, hay que hacer una evaluación previa, sobre todo en los temas de las empresas. Las brigadas de Mercedes de Acáuna tienen sus personas encargadas y responsables de seguridad, los cuales pues tienen que evaluar si no se genera ningún tipo de riesgo en los sitios para que puedan ingresar nuevamente y retomar sus actividades de manera normal. Capitán, ¿cuál es la recomendación para las personas que tienen movilidad reducida y también para los niños y los estudiantes que se encuentran dentro de edificios y centros de educación? Bueno, aquí hay que ser siempre, y hay que tener en cuenta, aquí hay que tener una preparación previa, tener siempre identificado dentro de nuestros sitios donde permanecemos normalmente, ya sea en nuestro lugar de trabajo, viviendas, esas áreas seguras que impidan nuevamente o minimicen los riesgos, sobre todo para las personas que tienen dificultad de movilidad. Asimismo, ante todo, mantener la calma, tener una reacción adecuada, teniendo en cuenta que el nivel pánico genera que se nos incrementen las situaciones de riesgo. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.